¿Quieres superar tu miedo a las alturas? Pues nada mejor que un poco de escalada. El Rocódromo de la Residencia Andalucía es un lugar donde todo es diversión y adrenalina. Para algunas de nuestras deportistas, estas actividades no presentan ninguna dificultad. Es muy divertido porque en una sola actividad puedes practicar varios deportes... ...tanto la tirolina como la escalada y pasar por la escalerilla. ¿Te ha resultado difícil? No, porque me gustan los deportes, entonces estoy acostumbrada. La experiencia es un grado para otras, que han logrado superarse tras intentarlo en años anteriores. Me ha resultado un poco difícil porque al principio no quería montarme... ...pero con otros años dije, me montaba pero me tenía que volver y dije, este año lo supero. Y lo conseguí, me he montado dos veces, lo he repetido... ...y la verdad que al final ya le cogía tranquilla y para adelante, y muy divertido. Una vez en las alturas, la mejor manera de aterrizar es a través de la tirolina. Nuestros aventureros se deslizan sin miedo hasta el suelo y siempre con muchas ganas de repetir. También por la mañana los chicos y chicas aprovechan su tiempo para realizar actividades... ...como el tiro con arco, en la que algunos ya tienen experiencia. Tiene bastante curiosidad, además como algunos practican el tiro con arco en la Wii... ...vienen ya algunos practicados y... ...hasta los más pequeños aprenden las técnicas con rapidez... ...y nos sorprenden con una gran puntería a pesar de su corteda. ¡Vößtos! ¡Vamosnos! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina